Música Ave María Purísima del Refugio, sin pecado concebida. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado concebida. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado concebida. Rosario a Nuestra Señora del Buen Remedio. Oh Reina del Cielo y de la Tierra, Santísima Virgen, nosotros te veneramos. Vos sois la Hija Bienamada del Dios Altísimo, la Madre elegida por el Verbo Encarnado, la Inmaculada Esposa del Espíritu Santo, el Sagrado Vaso de la Altísima Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Primer Misterio La Encarnación del Hijo de Dios Nuestra Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda inefable, permitid que podamos retirar de vuestro tesoro de gracias en nuestro tiempo de necesidad todo lo que necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, oh querida Madre, oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, oh querida Madre, oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa, danos tu ayuda. Nuestra Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda inefable, permitid que podamos retirar de vuestro tesoro de gracias en nuestro tiempo de necesidad todo lo que necesitamos. Tocad los corazones de los pecadores a fin de que puedan buscar la reconciliación y el perdón. Confortad a los afligidos y a los solitarios. Ayudad a los pobres y a los que perdieron la esperanza. Ayudad a los enfermos y a los que sufren. Confortad a los afligidos y a los solitarios. Ayudad a los pobres y a los que perdieron la esperanza. Ayudad a los enfermos y a los que sufren. Puedan ellos ser curados del cuerpo y alma y fortalecidos en espíritu para soportar sus sufrimientos con paciente resignación y fortaleza cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Segundo misterio. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Oh querida Señora del buen remedio, fuente de ayuda inefable, vuestro corazón compasivo, conoce el remedio para toda aflicción y miseria que encontramos en la vida. Ayudadnos con vuestras oraciones e intersección a encontrar remedio para nuestros problemas y necesidades, especialmente para... Y en el rejecimiento de Madre tierna y cuidadosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tercer misterio. El nacimiento del niño Dios en Belén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. De nuestra parte, oh amorosa Madre, nosotros nos comprometemos a un estilo de vida más intensamente cristiano, a una observancia más cuidadosa de las leyes de Dios, a ser más conscientes en cumplir las obligaciones de nuestro estado de vida y a esforzarnos para ser instrumentos de salvación en este mundo arruinado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarto misterio. La purificación de Nuestra Señora y la presentación del niño Jesús en el templo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Querida Señora del Buen Remedio, estéis siempre presente junto a nosotros y a través de vuestra intersección podamos gozar de salud, de cuerpo, de paz, de espíritu y crecer en la fe y en el amor a vuestro Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quinto misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Oh querida Madre, Virgen María, como hijos sin ayuda y necesitados, dependemos de Madre tierna y cuidadosa. Danos tu ayuda. Rogad por nosotros, oh Madre del buen remedio, para que podamos profundizar nuestra dedicación a vuestro Hijo y reavivar en el mundo su espíritu. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual de Elección, ruega por nosotros. Vaso Precioso de la Gracia, ruega por nosotros. Vaso de Verdadera Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin la culpa original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que por medio de la Virgen María ofreciste el remedio a los hombres, concédenos experimentar su patrocinio en todas las necesidades y alcanzar los gozos eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.